El cortometraje celebración del director mexicano Juan Manuel Barreda fue estrenado en la vigésimo quinta edición del Festival de Cine Latinoamericano del Puerto Vasco Francés de Biarritz. Es una gran ventana para el corto, para difundirse en un contexto muy diferente al de México y pues espero que guste y que se pueda promover más. El cortometraje que cuenta la historia de un anciano al que un guajolote herido le cambia su rutina de soledad, todavía no ha sido seleccionado en ningún festival en México y solo se ha exhibido hasta el momento en un centro cultural de Jalapa, Veracruz. El jurado de la sección oficial de cortometrajes en el que compite celebración anunciará al ganador del premio durante la gala de clausura del festival. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.